El agua es el producto fundamental, pero se ingenian, invierten y vamos, ¿con quién estamos ahora? Bien, ahora tenemos a mi hermano agricultor, el señor Lidio, quien por la escasez de agua ha tenido que cobrar un pozo subterráneo en agrupación con otros comuneros, aproximadamente 50 metros de profundidad y dentro de ello, ya con el uso de la energía eléctrica, ya tienen una electrobomba. Muchas gracias por recibirnos, cuéntanos, ¿acá se ha hecho ya una instalación eléctrica? Sí, sí, ya está en esta oportunidad, ya nos contamos con la energía eléctrica, es muy importante para acá, porque años anteriores han pasado casos de muertes ocasionando por lo que es el combustible, la gasolina. La gasolina, y entonces, a ver, estamos aquí en un punto de la energía eléctrica, ¿de aquí a dónde pasamos? De acá pasamos al pozo, que es acá casi... Vamos al pozo, vamos al pozo. Ahorita voy a hacer funcional. A usted va a hacer funcional, a ver, vamos, vamos, vamos a la operación. Este es para que arranque, para que comience a botar agua, ese es el contacto. Ahí está botando agua. Vamos abajo y... Nos encontramos ahora en otro lugar, después de haber prendido justamente la energía eléctrica, ahora nos encontramos ¿dónde? En el mismo pozo donde ya... ¿Cómo se llama pozo? Pozo ocho estrellas. Pozo ocho estrellas, ¿por qué? Porque de inicio iniciamos con ocho socios, y por eso... Son unas estrellas ustedes. Bueno, la... ¿Qué profundidad tiene? Una profundidad se está acercando a cerca de los 50 metros. 50 metros, amigos, sí. Obviamente vemos la profundidad. Y al interior está una motobomba. Sí, una motobomba que... Electrobomba. Electrobomba. Sí, electrobomba. O sea, cuando usted prendió en el tablero, automáticamente se activa acá. Se activa la electrobomba y ya nos bombea el agua. Perfecto. ¿Qué cantidad de agua aproximadamente, para cuántas hectáreas, digo, abastece? Bueno, en este... Ahí, cuando empieza la temporada, nosotros regamos a partir de junio hacia adelante, ¿no? Pero ya este tiempo es poco. Ahora, ¿cuánto de inversión llevará a tener, digamos... Acá hay una inversión importante. Bueno, para la instalación de todo lo que es eléctrica, la energía, la hemos gastado, sí. Pero ya solamente nos ocasiona el gasto solamente para... ¿Mantenimiento? Mantenimiento, más que nada, ¿no? Donde desemboca ya el agua con la bomba. Roberto, ¿hemos llegado a dónde? El reservorio donde ya recepción del agua de arriba del pozo. Increíble, ¿verdad este, Roberto? Sí, este es un reservorio antiguo, por nuestros abuelos, ¿no? Diseñado a base de piedra y cemento, para ayudar a captar el agua y de esa manera, vía de tuberías, llevarlo hasta la huerta que se desea, ¿no? ¿Ahorrar al máximo el agua? Ahorrar el máximo, ¿no? Ahorrar al máximo el agua. El agua es un precioso tesoro, es vida, ciertamente. ¿Cuántos años tiene funcionando el pozo? El pozo ya tiene funcionando por medio de 10 años. ¿10 años? ¿Qué le decimos a la población, Roberto? Porque todo un trabajo, todo un recorrido y toda una posibilidad de desarrollo con la agricultura de la tuna. Verdaderamente, nuestros hermanos agricultores campesinos de la comunidad campesina de Mataral, Distrito Santo Domingo de Los Solleros, sufren mucho, sufren mucho ante la escasez de agua. Nos gustaría bastante que el gobierno central nos apoye de una manera de tecnificar nuestro riego, que nos apoye de cómo sembrar agua en las alturas y tener una mejor cosecha, mejor abundancia de tuna y complacer a todo el mercado limeño. Y por qué no a nivel nacional del país e internacional con nuestro fruto, que es de gran prestigio y tiene grandes bondades para nuestra vida, ¿no? Esta es nuestra visita, hay que cuidar el agua, el agua es el tesoro preciado en realidad y con esto podemos incrementar la producción agrícola con mayor valor. Nos regresamos contentos, gracias Roberto, gracias Lirio y gracias Agua Bendita por darnos la vida a nuestras plantas y a nosotros también.